Estamos con Vanessa Cosia, ella es coordinadora del Departamento de Inscripciones de ISEC, el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bien, para comenzar esta charla, contanos un poquito cuál es el desafío en la educación en estos tiempos de pandemia y cómo se maneja la virtualidad. Bien. Bueno, la realidad es que desde el año pasado, desde 2020, nos sorprendió a todos lo que tiene que ver la pandemia y tanto alumnos como docentes, instituciones, considero que nos hemos adaptado, hemos buscado la forma a través de las herramientas virtuales de mantener los objetivos vinculados a las distintas herramientas, a los contenidos, sobre todo priorizando lo que tiene que ver con los contenidos y el aprendizaje. Particularmente en ISEC incorporamos distintos talleres, mantuvimos lo que tiene que ver con las conferencias, con las charlas, las muestras, las distintas carreras se fueron adaptando para mantener la calidad educativa y sobre todo lo que tiene que ver con la parte práctica que es esencial. Claro. Y contanos, ¿cuál es la propuesta educativa que tiene ISEC? ¿Carreras, cursos, diplomaturas? Exacto. Bueno, en ISEC dictamos distintas carreras vinculadas a la comunicación, a los medios digitales, a la fotografía, el arte, el diseño. Todas carreras que hacen énfasis en la parte práctica, en lo que es el uso de las distintas tecnologías vinculadas a los medios. Se trabaja desde una formación interdisciplinaria, justamente el hecho de que en la misma institución convivan las distintas carreras nos permite desarrollar proyectos integrales, desde realizar cortos, programas de radio, la escuela tiene su propia radio, se llama Radio Make, tenemos un medio de noticias digital, ISEC Post, realizamos distintas coberturas de eventos, tenemos conferencias de prensa con distintas personalidades vinculadas a las carreras, siempre se hace énfasis en esta parte práctica de las carreras, que es clave para el desarrollo profesional, pensando justamente en la inserción profesional de los estudiantes, en la actualización constante, la institución tiene dos sedes, que tienen estudios de radio, estudios de televisión, salas de ensayo, laboratorios Mac y PC, todos los espacios necesarios para que los alumnos puedan desarrollar la parte práctica y teórica conjuntamente. Trabajamos también distintos cursos de formación continua, que justamente buscan esta actualización, tenemos también diplomaturas que son formaciones más intensivas y que apuntan a cuestiones específicas. Eso es, disculpame, para estudiantes quizás que ya terminaron una carrera de periodismo o de locución, que quieren complementar su formación y sumar herramientas, por ejemplo, actualmente tenemos una diplomatura en doblaje y castellano neutro, una diplomatura en comunicación y marketing deportivo, y justamente suman herramientas puntuales y específicas y tienen una intensidad mayor en cuanto a carga horaria, son más intensivas. Claro. ¿Cuál es el diferencial de ISEC en su propuesta educativa? Como te mencionaba antes, tratamos de trabajar en una formación integral, nos parece clave esta cuestión de que los alumnos tengan la posibilidad ya desde el primer año de realizar prácticas y que en una misma práctica convivan con alumnos de otras carreras, porque los forma realmente desde la experiencia real. El trabajo en forma conjunta con las distintas carreras, la participación en charlas, conferencias de prensa con distintas personalidades. Contamos con una bolsa de trabajo y pasantías para que puedan a partir del segundo año insertarse laboralmente. Eso es muy bueno. Sí, tal cual. La formación, pensando en el desarrollo profesional y en que ese alumno al momento de egresar pueda tener herramientas, pueda tener un CV con experiencia, nos parece clave. Y las prácticas que son fundamentales, son una carrera tan linda como es la de la comunicación, tal cual. Sí, y este último año, tanto durante el año pasado como este año, las prácticas se mantuvieron. De hecho, actualmente estamos haciendo programas de radio, los alumnos continúan escribiendo en el diario digital de la escuela. Realmente la virtualidad no ha modificado esa esencia práctica de las distintas carreras. Buscamos las formas de que esto se siga haciendo y que los chicos continúen haciendo. Nosotros nos gusta decir que los alumnos estudian haciendo. Bien, Vanessa, contanos un poco también para aquellos que están indecisos o aquellos chicos que terminan de repente el secundario. ¿Tienen alguna orientación vocacional o algo en ese sentido? Sí, la institución cuenta con distintos talleres de orientación vocacional, algunos talleres más generales en los que podemos contarles de qué se tratan cada una de las carreras. Y también tenemos talleres específicos vinculados a temáticas sobre las distintas carreras. Tenemos charlas presenciales y virtuales con los integrantes del departamento de admisiones para que puedan contarles un poco de qué se tratan las distintas carreras. Y también tenemos distintos webinars, por ejemplo, de creación de voces originales, de periodismo deportivo, de periodismo de espectáculos, de introducción a la danza. Justamente lo que buscan es acercarles la experiencia de qué se trata cada una de estas carreras. Muchas veces los chicos al momento de iniciar la búsqueda o de decidir una carrera quizás no tienen tan en claro de qué va o piensan, bueno, quiero trabajar en la tele o quiero trabajar en radio, qué es lo que tengo que estudiar. Y justamente lo que se busca es poder despejar las dudas. Están dictados por profesionales de los medios. Todos profesionales que actualmente están trabajando en los medios. Mientras vemos las imágenes de algunas caras conocidas, ¿no? Sí, exactamente. Y que les pueden contar de primera mano de qué se trata esto de estudiar locución, estudiar periodismo, estudiar danza. Así que realizamos ese tipo de actividades que realmente nos parecen sumamente importantes al momento de poder elegir. Por último, la última pregunta que te hago. ¿Hay algún límite de edad para estudiar alguna carrera relacionada con la comunicación? No, en cuanto al límite de edad no hay ninguno. El único requisito es haber finalizado el colegio secundario. Nuestras carreras son oficiales, son tecnicaturas. No hay ningún tipo de límite de edad, ningún requisito de ingreso más que el título secundario. Bueno, y sobre todo las ganas de aprender, de hacer, ¿no? Como requieren este tipo de carreras. Y, bueno, para finalizar, aquella persona que quiera tener más información, están en las redes sociales, tienen un sitio web también. Exactamente, sí. Tanto en redes como en nuestra web pueden encontrar distintas imágenes sobre las actividades, sobre las charlas, sobre los proyectos en los que participan los alumnos. Y está buenísimo porque también sirven para, del otro lado, hacerse una idea de un poco de qué se tratan cada una de estas carreras. Perfecto, así que ya saben todos, el saber no ocupa lugar y nos acaba de contar precisamente, Vanessa, en ese sentido, con las carreras de comunicación, que son siempre bienvenidas. A mí me encanta, en el lado de la comunicación, de la locución y el periodismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y brindarnos esta información. No, gracias a ustedes por el espacio realmente. Hasta luego.